Es el crack otra vez, desde el fucking punto Me voy a pasar de riad Difícil entender lo que pasa por mi mente Parece que estoy loco, digo frases entre dientes Siempre hablo de mi, nunca voy con la corriente Quisiera morir, cantando en el templete Cada día que pasa me consume más el rap Ganas de convertir mi vida en un track Me encanta el hip hop y me aburre el trap Si tengo el balón, me llaman el crack Quiero agradecer a los que apoyan mis canciones Seguir con lo mío siempre son mis intenciones Locuras sin freno cuando tengo mi cuaderno Cenicero lleno y delirios a lo Lennon Un mundo de paz es lo único que quiero Sin guerras ni muertes por culpa del dinero Algunos comentaron que estoy perdiendo mi tiempo Y digo que se jodan de mi vida, soy el dueño Digo que se jodan de mi vida, soy el dueño Solo me divierto, si me gusta pues lo intento Si llego a la gloria, no importa el sufrimiento Me enseñaron a pelear por todo lo que quiero Darlo todo y más, hasta el último aliento Algunos comentaron que estoy perdiendo mi tiempo Digo que se jodan de mi vida, soy el dueño Algunos comentaron que estoy perdiendo mi tiempo Digo que se jodan de mi vida, soy el dueño Y digo que se jodan de mi vida, soy el dueño Algunos días me siento tan capaz De poder robarle al sol todo su esplendor Siento que a mi musa no hay quien la trate mejor Pero luego siento que ya no puedo dar más Me siento encadenado, un paso de la libertad Sin pensar, sin claridad, disfruto más la soledad Encuentro tantos fallos en mi forma de expresar No me aterra a equivocarme, entonces que más da Entendí que nadie puede ser perfecto Tengo dos virtudes y miles de defectos Pero la música sé que me sienta completo Solo dame ritmo que yo pongo mi talento No soy un cantante, mucho menos un farsante Solo hago rimas de forma tan elegante No busco enemigos ni perder mis amistades Gracias a este business voy encontrando carnales De los cuales sé que nunca me van a fallar Bueno, eso es lo que quiero pensar Pero si me falla no le tomo prioridad Solo vine y solo sé que me voy a marchar La verinto mental, muros de recuerdo Tengo poco tiempo, no me estorbes que despego El plan es estrellarme y que no se me suba el ego Mi lengua encaja en cada caja como piezas lego Ojalá si fuera el corazón y mi cerebro Lástima que el orden de mi vida no lo tengo Trato de encontrarlo entre la tinta de mis dedos Los nervios desecho y el camino muy estrecho Por más difícil que se torne seguiré derecho Claro que en mis pedos siempre yo le meto empeño Y algunos comentaron que estoy perdiendo mi tiempo Digo que se jodan de mi vida, soy el dueño Y algunos comentaron que estoy perdiendo mi tiempo Y digo que se jodan de mi vida, soy el dueño Desde la onda expansiva Siempre dando más y más El fucking punto Marduk en los controles 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 Marduk en los controles